www.achiras.net.es, el portal de Girón. Tenemos esta pared allí, como es a vista de todos, que quizás es una amenaza para la población en sí, los que residen allí o los que simplemente transeúntes. Está abandonada allí, no se ha tomado ninguna medida, a pesar de, reitero una vez más, de que existe esta resolución, he tenido algunas, si cabe el término, denuncias o reclamos más bien de la gente, de que por qué no se precautela esta pared frontal, que es la que quedó de este bien patrimonial. Entonces, más bien esto lo traigo aquí, señor alcalde, es con el fin de que aquí con el señor procurador síndico, ¿cómo se hace cumplir esto? Porque si ya tenemos esto desde hace mucho tiempo, y no lo cumplen pues a voluntad de ellos, entonces tenemos que tomar alguna medida, porque no podemos esperar de que esto se venga al piso o algo suceda. Entonces, más bien yo creo que aquí el doctor nos ayudará, porque esto tiene que ser inmediato. Ahora con este invierno tan fuerte, quizás se nos va a venir la pared abajo, y no sabemos qué es lo que puede ocasionar. Existe una resolución, existe esto, pero simplemente no se hace cumplir. Se presentó un proyecto excelente, que todos aprobamos inicialmente, como profesional incluso de aquí de Girón, se aprobó por unanimidad. Si no mal recuerdo, existen otras resoluciones técnicas, como la que se tenía que colocar una cubierta provisional alivianada encima de la pared, que está haciendo este momento, que está la intemperie. Creo que hay unas tres o cuatro resoluciones que han salido desde la comisión, señor alcalde, pero aquí parece que involuntariamente existe un error de procedimiento. Se deberían a estas resoluciones pasar hacia la autoridad competente, que es el señor comisario municipal de aquí de Girón. Si es que el señor comisario no está aceptando estas resoluciones, mal pudiéramos acusarle de una inacción. Entonces, lo que yo sí sugiero es sacar un extracto de todas las resoluciones, poner el conocimiento de su comisión y informarle de todos estos aspectos al comisario y al jefe de la jefatura de unidad de planificación para que procedan con la inspección, con el informe respectivo de incumplimiento, dándole un plazo establecido, porque hay que cumplir con el mismo proceso para que hagan estas obras de emergentes, porque aquí principalmente hay un asunto de precautelar de la seguridad tanto de la vivienda y como de los transeúntes.